Música 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 Muy buenas comandantes gente, agitamos en un nuevo para el canal Y esta vez, para continuar con la serie de Lifecraft, el... Episodio número 27, supongo De esta serie survival en el 1.12 que comparto junto a Nico Hex Y a Macu Play, hoy estoy solo Si, uh, hoy estoy solito Pero, básicamente porque Quiero hacer algo que teníamos Ehm En Skyblock Y apareciendo, no me arroba Y... Adadada, adadada, adadada Adadada, adadada No, esta bien malo, bueno, antes que nada Voy a craftear unas cositas Bien Así se hacían las tolvas Nunca las usé chicos, perdón pero Nunca usé una puta tolva Y puede ser que la ponga mal O algo, pero básicamente por eso Porque nunca las usé Y no se como van, pero bueno Vamos a intentarlo Eh, bueno, hoy vamos a hacer, como dice el título Supuestamente, creo que dirá algo Parecido, por lo menos Quiero creer Eh, vamos a hacer una granja de experiencia Pero, atrás de casa Y, eh, de todos los mobs Bueno, de todos los mobs, no Porque del Enderman no Pero bueno, es una granja de experiencia sin... Sin mob spawn, digamos Para llamarlo de alguna manera Si, en realidad creo que se llama así, ¿no? Bueno, supongo que sí Supongo que se llama así, wey Quiero creer, bueno Esto lo vamos a sacar Pero quiero tener una idea Por lo menos Para ya hacerla así, wey Si, de ladrillos, ¿por qué? Porque me sobran, chicos Me sobran los ladrillos y además dejé quemando más piedra Porque la verdad que, wey Me han cagado Bueno, acá abajo... Tal vez no acá abajo Eh, hola ¿Hola? ¿Aló? Ah, era del otro lado Bueno, es lo mismo Shhh, era del otro lado Acá abajo Vamos a empezar de nuevo Muy buenas, ¿cómo están? No, miedo Acá abajo Tengo las tolvas Que supongo que irán así, ¿no? Uy Quiero creer No lo sé Supongo que están bien así Acá puedo poner las otras No Eh, chicos Tal vez Están bien así No lo sé Después le... Después le pregunto a Nico igual Porque él las usa para todo Todo lo que quiera acomodar usa todo lo al hijo de puta Por eso Después lo acomodo Se está haciendo de noche Y me estaría molestando construir de noche Más acá afuera Porque la armadura la tengo tocada Ah, igual creo que me la cambié Ah, sí, me la había cambiado antes Bueno, igual hay una... Hay dos armaduras ya de... De diamante Una encantada y una... Sin encantar que están... Hecha... Mierda, ya no se puede usar para nada Pero bueno Y eso Vamos acá Y... No sé si este episodio va a durar más de lo normal No lo sé La verdad Espero que no Pero bueno Acá tienen que ser 23 bloques Eh... Uno... Dos... Espera Espera wey Antes que nada Voy a hacer esto Y... Esto Para poder caer Y no hacerme daño Porque... Si no... Esto molesta wey Y... Acá tendría que hacer... Eh... Veintitrés Uno... Dos... ¡Ay no! ¿Quién pedo? Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Diez... 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 Veintiuno... 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 Y acá... Y acá... Nos hacíamos daño... ¿Qué? Moría... No, mierda... Esto peor... No, wey... No, wey... Eso no pasa... Supongo... Quiero creer que no pasa... Eh... Acá... Bueno, si... Hasta llegar hasta arriba... Bueno... Eh... Cuando estés viendo este vídeo... Cuando yo lo estoy grabando... Por lo menos... Por lo menos hay un perro que me está jodiendo afuera la... ¿Qué tal que te parió? Odio... Que haga... Un ruido... Mientras estoy grabando... O algo... Lo odio... Lo odio... Eh... Bueno... Ya entendí... Ya entendí, wey... Está bien... Está acá... Está acá... ¡La puta que te parió! ¡Tudo! Perro de mierda... No es que odio a los perros... Pero odio que hagan ruido... No... Mi piedra... Mi piedra... Mi piedra se la llevo la tolva... Uy... Mi piedra... Pues vale... Por lo menos sé que funciona... Pues ni quería, wey... Pues ni quería... Eh... Bueno... Mientras estoy grabando... Cuando estoy grabando este vídeo... Mejor dicho... Eh... Llegamos... A... 81 suscriptores ya... Pues vale... Recién me acabo de fijar por eso... Y somos 81... Ayer éramos 80, wey... Si subimos un suscriptor por día... No me quejo, wey... No, en serio... La verdad... Uno... El otro día subí dos... Entonces en un día... Yo me quedé como... What? Pero bueno... Está bien... Eh... Seguramente ahora se va a desuscribir alguno... Para hacer la tontería... Si, ya lo sé... Ya lo sé... Puede pasar... Eh... Ha pasado... Así que puede pasar, wey... Me voy a sacar esto... Porque la verdad... Me molesta el escudo también, chicos... Me está molestando todo últimamente... Si... Estoy muy... 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 Muy tiquis migis... Muy incha pelota estoy... Ah... Siempre fui así... Pero... No sé... Últimamente como que el cambio de año... Vieron... Arre que todavía no es fin de año... Shkashensei... Ah... Falta poco pa' navidad, wey... Falta poco pa' navidad... Y la serie de los mobs... No sé si voy a festejar la navidad en esa serie... Porque al tener tantos videos grabados... En un solo día... Eh... No sé si llego... Creo que el último... Es el viernes antes de navidad... Que sería... Para... Hoy es 15... El 22, ¿no? 22... Sería... El último viernes de navidad... Creo que sí... ¿Esto qué? Ando... Uh... Me puedo meter a... Dentro de todo lo acierto... Vale... Que... Que cosas, ¿no? Que cosas que aprende uno, wey... Esto acá... Y esto de aquí... Y acá lo que estaría... Sin romper eso, wey... Porque la verdad que no tengo ganas... Vamos... Hasta arriba... Pa' arriba... Pa' abajo... Lento... Lento... Pa' arriba... Pa' abajo... Lento... Lento... Pero esta mierda la col... Que no... O sea... Eso... Me molesta que lo haya cambiado el Minecraft... La... Para ponerlo... Los bloques... Loco... Antes... Mantenías apretado... Y se ponía tranquilamente... Ahora no... Ahora es como... Medio... Medio jodido... Más si... Si tenés el escudo en mano... Eso es lo que... Lo que noté antes, wey... Y si tenés un escudo en mano... Esto no me gusta... Esto no me gusta... Ahí por lo menos... O sea... Estaría... Para esto... Ponerlo... Acá... Acá... Y de acá... Sacar... Esta wey... Y acá... Poner... Las varitas... Chípica... Entonces... Puedes... Puedes pegarle... Total... Acaba estar tapado... ¿Entiendes? ¿Entiendes Méndez? No, no... Nadie entiende, ¿no? Está bien, bro... Mirá... Si nadie entiende... La verdad... Vaya a ser carajo... No, mentira... Eh... Bueno... Eh... Si notan... Eso... Eso quería... Eh... Espero que se esté escuchando mejor... Mi micrófono... Porque... No sé... Si... Notaron que en algunos videos... Antes... Bueno... Todos... Los videos de antes... Eh... Como que hace un ruido extraño... El micrófono... El micrófono... El micrófono... Hace un ruido extraño... Y... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... ¿No? Si... Un... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Hace un ruido extraño... Como de... Lluvia... O... O... O algo así... Como interferencia... Bueno... Ahora... Tal vez lo... Haya arreglado... Tal vez... No prometo nada... Pero tal vez lo haya arreglado... Ojalá... Tal vez sí... Espero que sí... Porque... Me había cansado ya... De escuchar el ruido ese... Pero bueno... Creo que lo arreglé... Puede ser... Puede ser... Puede ser... Esto acá... Y... Esto... Si no... Lo continúo ahora... Lo continúo fuera de cámaras... La verdad... Porque... Veo que se me está haciendo muy larguito el video... Y no quiero que ustedes me aguanten tanto tiempo... No voy... No voy... Además que... Pónganle... Yo para ver... Un video... Ponele... Eh... Video de Nico... Que lo hace largo el hijo de puta... Video de Nico... Eh... Estoy... Varios días... Mirándolo... Yo se lo dije... Estoy varios días mirando tu video... Pero bueno... 2... 3... 4... 5... Y además porque... Esto es algo que se puede hacer... Digamos... En el Minecraft... Normal... Digamos... No se quien lo habrá descubierto... Quien lo habrá descubrido... Mierda... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... Acá... Y... En serio... No se quien lo habrá descubrido... Iba así descubrido de nuevo... Sin hacer la tontería de... Está bien... Es lo feo de... Decir algo... Decir algo... Es lo feo de decir algo... Que después lo termino diciendo... Sin... Sin saber... Lo termino diciendo igual... Aunque no quiera decirlo... Pero bueno... Es lo que hay... Es lo que hay... Es lo que hay... Es lo que hay de ser tarado... Si... Siempre lo voy a decir... Pero bueno... Adada... Ah... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... Ah... Creo que se lo digo en todos los videos... Pero muchas gracias en serio... Muchas gracias en serio... A todos... A todos... Los que llegaron... Nuevos... A todos los que se van a desuscribir... Gracias... En serio... Porque... Se van a desuscribir, chicos... Yo estoy seguro... No me van a aguantar tanto tiempo... ¿Me entienden? Esto... En un año ya no va a existir seguro... No me van a aguantar, chicos... ¿O no? ¿Sí? ¿Me van a aguantar? ¡Ay, gracias! Y ahí es cuando... Estar... Bueno... María... María para mí... Es comentar... Yo te quiero muchísimo... Te aguantaría... ¡Ay, qué amor! Bueno, por eso, chicas... Eh... No, pero bueno... Es que tal vez no... No... No me aguanten... ¿Entienden eso? No me van a aguantar... ¿Por qué? ¿Por qué le salía el coso mexicano, no? ¿No? Pero bueno... Esto acá... ¡Uh! Cierto... Todo lo otro... Va a ser... Eh... Un poquito largo... El video... Un poquito... Mierda... Acá voy a necesitar esto... 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 Che, me acabo de dar cuenta que combina con mi casa... Yo no lo quería hacer así... No, la verdad que no lo quería hacer así... Pero... Vale... Combina con mi casa... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se supone que haga mediante eso? Nada combina con mi casa, wey... Nada... Por algo me fui lejos... Para no combinar con nadie... Ahí está la casa de Nico... Pero o sea... Nadie combina con mi casa... Nada... ¿Qué me han dicho? Ah... Ah, ya... No alcanzo... Cuatro... No, ni pedo... Estoy muy lento para poner los bloques de cuatro... Estoy muy lento para poner todos los bloques en realidad... Desde hace rato... Es como que... Ya, viste... La vejez... Me... Me agarre... Como vejez... Estúpido... ¿Qué haces? Como vejez... No... Es como que ya... El séptimo... Ah... Pase al séptimo... Ah... Si es que lo digo como dato informativo... Pero ya pase al séptimo, chicos... Ah... Uy... Estoy al séptimo... Bueno... Ya estoy más grande... Ya estoy más grande... Y escuché un ruido en mi... En mi casa... Y es como... Mierda... No estoy grande para los fantasmas... Todavía voy... Todavía no he crecido... Todavía soy un nene... No... No... Ya no... Ya no soy un nene... Creo... Creo que sí... Creo que no... No lo sé... Hasta no cumplir 18... No soy un nene... Hasta no cumplir 18... No dejo de ser un nene... Ahí está... Me faltan unos meses... Me faltan dos meses... Eh... Dos meses y tengo 18... Voy a dormir acá... Y... Esto lo voy a seguir fuera de cámaras... Ya... Y sí... Bueno... Lo vamos a seguir fuera de cámaras... Por el simple hecho de que ya me cansé de poner vlogs ahora... Y no tengo nada para encantar ni nada... Ah... Encontré... Va... Encontré... Sí... Bueno... Encontré... Pongámosle... Que es encontrar eso... Eh... No sería encontrar... Sería... Tengo... Sí... Sería encontrar... Porque encontré... Encontré un zombi aldeano... Que... Es... Un... Pescador... Sí... Y... Pero... Ayer... Ayer... Acá... Traje... A un zombi... Un zombi aldeano... Que se yo... Le puse la poción... La... La manzana... Bueno... Todo eso que... Saben que se hace... Maté todas las vacas... Y me quedé con una sola... Me olvidé de... De dejar dos... Pero bueno... Shhh... Nadie ha visto nada... Esto acá... Bueno... Alfa... Y el pibe... Acá... Pero tú... No te escondas... Eh... Dejé... Bueno... Dejé... Al coso ahí... Que se yo... Se convirtió en aldeano... Porque escuché el ruido... Que hacen... Viste... Viste... Que hacen un ruido... Bueno... Escuché ahí... Que se yo... Y fue como un... Se estaba empezando como a sofocar en un bloque... El boludo... Pero bueno... Y se murió... Se ha morido... Pues yo ni quería... Armero... No este es el clérigo... Tengo dos clérigos... Creo... Creo que tengo dos clérigos... Carnicero... Herrero... Herrero... Ah... Dos herreros tenía también... Pescador... Me da una caña de pescar con durabilidad 3... Con durabilidad 1... Ni siquiera es durabilidad 3 chicos... Así que la verdad que no tengo ganas de... Con el pescador ese... Mira... Esta era la caña de atracción 3... Durabilidad 3... Es suerte de los mares 3... Vamos a pescar por lo que queda de episodio... Porque ya no queda nada... Casi... Supongo... No sé... No sé cuánto va de episodio... Voy... Che posta... No sé cuánto va de episodio... Me iría a fijar... Pero... La cosa es que ya me cansé de hacerlo... Es que ya me cansó rápido... Tengo 18 niveles de experiencia... Ah... Me estoy quedando... Sin guiarro ya... Me estoy quedando sin cosas básicas del Minecraft... Eh... Por eso... Tendría que ir a picar... En algún momento... Así que supongo que fuera de cámara... Ir a picar o algo... Ahí está el arbolito... Está re lindo... Está re lindo postar... Ahí chicos... Eh... Hola... Peces... 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 Y uh... Un bacalao... Un bacalao... En serio... Algo mejor no había... Digo... Y la verdad... Me están cagando... Me han cagado... Me han cagado... Me han cagado... Algo... Mejor... No había... No sé cuánto llevo el episodio... En serio... Estoy nervioso con eso... Porque no sé cuánto llevo... Esto llevo... Voy a hacer un corte y me voy a fijar... ¿Saben qué? Me voy a fijar en serio... Voy a hacer un corte... Ahora... Cuando no tenía mi casa... Y me voy a fijar cuánto llevo el episodio... Porque... Me pone muy nervioso... Pasar los... Los 15... Va a los 20... Más que nada... Ahora bien... Bueno... Estaba bien lo que yo decía... Había pasado los 15... Mira... Oh... Queda rarita... Queda rarita la plataforma ahí... Atrás de casa... Tendría que haber hecho más para acá... Más para... Más para... Más para allá... Para allá... Para que quede en el medio de casa... No lo voy a arreglar chicos... Va a quedar así... Qué pena... Bueno... Eh... Iban 17 minutos... Estúpido... Mi video... Mi video largo... Bueno... Aunque... Hasta acá yo olvido... Eso lo voy a completar fuera de cámaras... Y lo voy a arreglar bien fuera de cámaras... Con todo lo que quiero... Con todas las vallitas... Y todo eso... Pero bueno... Hasta acá yo olvido... Y si te gustó... Suscríbete... Para más videos así... Compártelo a tus amigos... Y si te gustó... Un abrazo... Y nos vemos... En la próxima... Con más... ¡Chau!